Muy buenos días, yo soy el presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y hago parte de las cuatro asociaciones que conforman el ACADI, la Asociación Colombiana de Gastroenterología, la de Colopatología, la de Patología y la nuestra. Y estamos organizando el evento ACADI, que es el evento que nos congrega, que se realizará en septiembre en la ciudad de Santa Marta, entre los días 9 y 11 de septiembre. Ojo, 9 y 11 de septiembre. Este es un evento híbrido en el cual la mayoría de conferencistas estarán presenciales, que son los nacionales, y existen conferencias internacionales súper importantes que estarán con nosotros a nivel virtual. Yo, como presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, los invito a este espectacular evento, en el cual tenemos una programación académica increíble, y una programación social a la altura de un congreso como este. Además, el día viernes 10 de septiembre tendremos por la noche la celebración de los 50 años de la sede. Y es una ceremonia especial que realizaremos en el Loterio Hirotama, entre las 7 y media y las 10 y media de la noche, con una variedad de sorpresas, no solo artísticas, sino académicas. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!